Sí, tienen una autonomía relativa, porque tienen que cumplir la orden y si consideran que es una situación ilegal, contraria a derecho, tienen que plantear la convocatoria. Primero, tienen el derecho a pedir que se lo comuniquen por escrito y segundo, convocar a la Junta de Fiscales. De hecho, ya tuvimos que vivir en sala cuando pretendieron la libertad del golpista Form, el que fuera consejero de Interior, que esta acusación popular nos quedamos solos. Porque tuvo que recibir uno de los fiscales de sala instrucciones del fiscal, por cierto, instrucciones del gobierno de Mariano Rajoy, lo digo para que nadie se confunda, no estaba Pedro Sánchez, era Mariano Rajoy. Y tuvo que recibir unas instrucciones que eran como que pidiese nada menos que la libertad de un golpista muy peligroso, porque era el que dirigía a los Mossos de Escuadra. Y nos quedamos solos y la sala lo mantuvo en prisión. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir. Que yo creo que los fiscales se van a mantener en su posición, como lo va a mantener la abogacía del Estado, a pesar de las presiones que va a recibir del Ministerio de Justicia, también lo creo. ¿Qué va a ocurrir finalmente? Pues eso lo vamos a saber dentro de un tiempo. Una pregunta a mi parte. No sé si Vox tiene una prueba fidedigna de esa instrucción por parte del Fiscal General del Estado. Sí, sí. Por escrito. Pero a fidedigna, ¿no? No, no, por escrito. Por escrito, digo. Es que yo he empezado explicando que los fiscales, ante una situación de estas, piden que se le dé por escrito. Y el gobierno del Partido Popular pidió eso por escrito. Y el fiscal de sala, que le tocaba intervenir, movió a mano derecha... Por orden del fiscal general del Estado, del gobierno de Rajoy. Perdón, movió a mano derecha el informe de 30 folios que tenía, que es más o menos los informes de la Fiscalía o que hace la Acusación Popular. Cogió un papel y dijo, conforme al artículo tal del estatuto del Ministerio Fiscal y siguiendo instrucciones directas de la Fiscalía, procedo en este momento a solicitar... Solicitud del gobierno de Rajoy. Según... No, eso no lo tiene que decir, porque él no depende del gobierno de Rajoy, depende de la Fiscalía General del Estado. Lo has dicho tú aquí. Y el fiscal general del Estado era el fiscal que acababa de ser nombrado por Mariano Rajoy. Pero tú acabas de decir aquí que esa instrucción viene del gobierno de Rajoy. Lo acabas de decir. Totalmente. Totalmente. Como digo aquí y lo repito, para que no tengas ninguna duda, lo digo aquí y lo repito, y está saliendo en televisión, es la segunda vez que lo digo, que el gobierno de Mariano Rajoy hizo cuatro llamadas al, que en paz descanse, fiscal general del Estado, José Manuel Maza. El ministro, Fernando Catalá, la vicepresidenta del gobierno, Rafael de Santa María, y el... Rafael Catalá. Rafael de Santa María, vicepresidenta, y el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para que retirase las querellas. No podemos... Por desgracia no podemos... Ojalá algún día el señor Mariano Rajoy se querelle contra el que lo acaba de decir, porque tendré la oportunidad de ponerle delante las pruebas. De todas formas, yo... ¿Las tienes, Javier? ¿Existen? Existen, sí. Sí. Bueno, como sabes que no se va a querellar. Bien, bueno, bueno, pues que lo haga, porque desde luego lo que ha dicho, no es baladí. Bueno, el fiscal Maza tiene hijos. Lo que yo sé... Sí, sí, claro. Lo que yo sé es que el fiscal, desgraciadamente, está fallecido. Claro. Y lo que yo sé es que aquel presidente del gobierno, su vicepresidenta y su ministro cometieron la inmoralidad y la miseria más grande que se puede cometer. Bueno, solo dice... Gracias.